Sin afanes protagónicos, se hizo la reparación de la alcantarilla de Boca de Tormenta en Zapata y Victoria, donde el pasado jueves se registró la tragedia de la joven Alejandra, según explica el arquitecto Francisco Monarres, quien asegura que tampoco fue para hacer quedar mal al ayuntamiento, sino para evitar que sucediera otra desgracia. Dice que como padre de familia sintió el dolor por lo sucedido con la joven, lo que lo llevó a actuar de manera inmediata y poner remedio al problema. No quiero imaginarme si hubiera sido un familiar mío, yo actué de manera, ahora sí que mi instinto de tapar ese lugar, yo no hallaba cómo taparlo en el momento, dije si pongo una tabla, pero quiero que esté más duradero, lo que a mí me llevó a hacerlo fue el instinto de que no volviera a pasar otra tragedia, ese fue el instinto solamente, que si lo hice bien, que si lo hice mal, honestamente yo creo que en las condiciones que está ahorita, yo garantizo que una persona no se puede volver a caer por esa boca de tormenta. Asegura que no es nada contra la autoridad municipal en turno, sino por un afán de darle solución a problemas comunes que el municipio tiene la obligación de resolver y no lo ha hecho. Advierte que la alcantarilla por donde desapareció la joven es una boca de tormenta por donde se desfogan las aguas que no alcanzan a fluir por las rejillas hacia el colector pluvial y que el daño que ya presentaba tenía meses. En concreto se le nota el grado, la edad, se le nota hasta la erosión, que se le nota que tuvo un daño de meses para atrás, no puedo decir de muchos años, tal vez un año sí lo tiene, hay corrosión en las varillas, estaban dobladas hacia abajo, los vecinos del lugar comentan que ya habían sucedido accidentes. Aclaró que lo único que pretende es corregir muchos de los problemas que presenta la ciudad, sobre todo en alcantarillas abiertas en varias partes de la capital que siguen representando un peligro para los ciudadanos. Agradece las muestras de apoyo que ha recibido de la sociedad, por lo que espera sirva de ejemplo para impulsar una nueva cultura ciudadana. Muchísima, demasiada, he tenido mensajes de muchas partes del mundo, de muchos estados de México, he tenido invitaciones, pero honestamente no es mi afán el figurar, yo lo hice, sabes que cuando estuve en el momento me quebré mucho, lloré mucho, imaginándome que podía ser mi hija. Señala que no tiene ningún temor de ser llamado por la fiscalía, si así lo considera pertinente el órgano autónomo. Ya que lo único que hizo fue hacer un acto de justicia y evitar nuevas tragedias. No, no tengo temor, tengo confianza en que analicen el tema y que, pues, si me llaman, yo rendiré mi declaración con la frente en alto y sin el protagonismo. Como algunas personas dicen, no, es que no lo he hecho una vez, lo he hecho muchas veces, pues, y no lo hago por un cargo público. Imágenes y edición de Daniel Villalobos, reporta la noticia, es Víctor Rochín.